¿Y tú por qué me diste super like? Por tu descripción del Tinder. Abogada laboralista. ¿Y cómo era la frase? La indiferencia es el peso muerto de la historia. ¿Te gusta Gramsci? ¿Cómo? Antonio Gramsci, el autor de la frase. Sí, sí, no, pero... Sobre todo... Me sentí muy identificada contigo, ¿sabes? Me duele tanto la indiferencia de la sociedad. La gente... Tiene los ojos cerrados hacia el dolor ajeno, el sufrimiento animal. Y tan difícil es cambiar los hábitos en aras de un mundo mejor. Total, pienso como tú. Justo ahora... Los burritos, ahora vengo. Espera. Has pedido a domicilio con lo que está nevando. ¿Qué empatía tú con el repartidor, oye? Bueno, pero el burrito es vegano. ¿Por qué te estás riendo? ¿Por qué me estás enamorando? No.